Hola que tal amigos mi nombre es Diego Suárez y vengo a compartir un poco más del maravilloso mundo del origami. El proyecto de hoy va a ser una flor, va a ser una margarita. Para este proyecto los materiales son. Para comenzar vamos a tomar primero nuestra hoja y vamos a elaborar una base preliminar. Esta base ya la hemos hecho previamente, pero voy a recordarla. Comenzamos doblando diagonales. En otras ocasiones he utilizado papel doble faz para hacer las figuras, en este caso estamos utilizando un papel que es del mismo color por los dos lados. Entonces plegamos diagonales, damos la vuelta al papel y plegamos la mitad vertical y horizontal. Listo. Este procedimiento ya lo hemos hecho algunas veces, les recuerdo, es para obtener lo que en origami llamamos la base preliminar. Listo. Como les recuerdo, hemos doblado diagonales por una cara del papel, mitad vertical y horizontal por otra cara del papel y finalmente cerramos nuestra base en este sentido. Listo. Vamos a tomar nuestra base, juntamos dos capas a un lado, dos capas al otro y empezamos a trabajar la figura plana. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un pliegue que ya también hemos visto previamente que se llama squash fold y que habíamos descrito en español como levantar, abrir y oprimir. y vamos por favor a recordar que cuando estemos oprimiendo no vamos a dejar que esto de acá adentro se abra, si, sino vamos a tratar de que se mantenga bien junto y que esta línea de acá, esta cicatriz que nos ha quedado previamente, coincida exactamente con la línea de arriba. Listo. Esto es un squash fold. Y ese procedimiento lo vamos a hacer en las otras capas. Entonces devolvemos para un lado. Recuerden que estas capitas uno las puede pasar como si estuviera pasando las páginas de un libro. Así. Y hacemos el mismo procedimiento. Squash fold. Levanta, abre y oprime. Cuidando que acá no se abra y que coincida exactamente con la línea superior. Listo. Tenemos simetría. Dos a un lado, dos al otro y de las más largas, una a un lado, una al otro. Damos la vuelta y hacemos el mismo procedimiento. Squash fold. Levanta, abre y finalmente oprime. Pasen a un lado y repetimos el procedimiento por última vez. Levanta, abre y oprime. Listo. Bien. Y vamos a devolver una de las capitas. La idea es que vamos a ver nuestra figura hasta ahora por el lado liso. Vamos a verlo. Liso por delante, liso por detrás y vamos a buscar qué es la simetría. Cuatro capas a un lado, cuatro capas al otro. Listo. Si de pronto se nos está viendo la capa donde está esta franjita, entonces simplemente es correrla para donde sea necesario. Pero el objetivo final, liso por delante, liso por detrás, cuatro capas a un lado, cuatro capas al otro. Habiendo hecho esto, vamos a doblar las puntas que están en la parte superior hacia abajo. ¿Qué tanto? Pues hasta que lleguen a las puntas laterales que tenemos al lado y lado. Entonces lo hacemos a un lado y al otro. Hemos hecho una, damos la vuelta. Repetimos el mismo procedimiento. Listo. Punta superior hacia abajo. Listo. Y vamos a buscar las otras dos capas en donde están estas puntas de acá. Entonces, cruzamos una, cruzamos dos. Volvemos a ver el lado liso. Hacemos el mismo procedimiento por acá. Cruzamos una, cruzamos dos. Entonces, liso por delante, liso por atrás y una, dos, tres, cuatro capas a un lado, una, dos, tres, cuatro capas al otro. Y repetimos el procedimiento. Bajamos de esta manera. Uno y dos. Y terminamos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es abrir todo lo que hemos hecho y darnos cuenta que obtuvimos un octágono. Listo. Es decir, una figura de ocho lados. Y lo que vamos a hacer es justamente llevar cada uno de esos lados rectos hacia el centro. Y pilas. No vamos a doblar toda la línea, sino que vamos a tratar de que el doblez quede marcado solo entre las dos diagonales que contemplan cada uno de los lados del octágono. Vamos a hacerlo. Llevamos lado del octágono al centro del octágono y doblamos solo entre las diagonales. Y desdoblamos. Esto, si se dan cuenta, trata de no marcar hacia afuera, sino solo el centro. Rotamos un poco y hacemos el mismo procedimiento. Borde al centro y marco solo en el centro. Rotamos y repetimos. Borde al centro y marcamos solo al centro. Y hacemos ese procedimiento ocho veces porque estamos trabajando con un octágono. Siempre asegurándonos de no pasarnos de las líneas diagonales que componen cada uno de los lados del octágono. ¿Listo? Cuando lo hemos hecho ocho veces, como en este caso, vamos a notar que acá queda enmarcado un octágono de dobleces. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a nuestra forma original. Vamos a reunir nuevamente valles y montañas de nuestra forma original. ¿Listo? Acá es donde habíamos quedado, ¿sí? Recuerdan, lo último que habíamos hecho era haber doblado estas puntas, ¿sí? Y de ahí para adelante simplemente va valle, montaña, valle, montaña, cerrándose de esta manera. ¿Listo? Y acá, en la parte interior, queda la marca del doblez que acabamos de hacer. Entonces, el doblez que vamos a hacer a continuación es un doblez de zinc. Es decir, un hundimiento. Entonces, con cuidado vamos a abrir y vamos a presionar de manera que todo ese octágono interno que acabamos de marcar quede en montaña. Es decir, sobresaliendo. ¿Listo? Algo así. Acá se ve como si fuera una mesita con mantel. Y vamos a hacer lo siguiente. Los dobleces de montaña que vienen desde las puntas, cuando llegan a este octágono, vamos a tratar de invertirlas de manera que se vuelvan dobleces de valles. Es decir, los dobleces que se hunden. Y los dobleces que acá afuera eran dobleces de valle, vamos a también a cambiar ese sentido para que acá al interior se vuelvan dobleces de montaña. Lo podemos ir haciendo uno por uno con cuidado y buscando que todo ese papel que antes estaba afuera, ahora quede hundido dentro del papel. Y cerramos de esta manera. Este doblez de zinc puede llegar a ser un poco complicado si estamos comenzando en el mundo del origami, pero con algo de práctica podemos lograrlo. ¿Listo? Entonces, el objetivo fue haber hundido toda esta punta que estaba acá, acá al interior. Y ya podemos seguir trabajando. Tenemos esta forma. Vamos a trabajar primero en las caras en donde está esta capita triangular. ¿Listo? Recuerden que hay cuatro de esas. Una, dos, tres y la de atrás, cuatro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de sacar una bisectriz, es decir, dividir un ángulo en la mitad. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de dividir este ángulo, uno y dos, en cada una de las caras en donde está este triángulo. Entonces, voy doblando de esta manera. Borde al borde del triangulito, marco lo que puedo, desdoblo y luego lo hago del otro lado. Y el objetivo es que pueda yo juntar estas dos caras y que esta capa de acá baje. Listo. Lo he hecho en una de las caras con triángulo, busco otra y hago el mismo procedimiento. Borde al borde del triángulo, borde al otro borde del triángulo y junto las dos capas para que esa capita quede adentro. Busco la siguiente capa triangular y hago el mismo procedimiento. Por un lado, borde al borde del triángulo, luego otra vez y cierro de esta manera. Listo, ya lo he hecho tres veces, me queda el último triangulito. No se preocupen si al estar estirando, el doblez que acaban de hacer se desdobla. Es simplemente una marca de referencia que ahorita vamos a utilizar. Hacemos el último doblez con el mismo procedimiento, ayudándonos de los bordes del triangulito. Y cerramos. Si lo vemos por arriba, vamos a notar que ya hemos hecho, ya hemos logrado una, dos, tres y cuatro capas con este doblez. La idea es hacerlo en las ocho caras que tiene nuestra figura. Sin embargo, hay unas que son lisas. No tenemos ningún triángulo de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer es ayudarnos de los bordes que tenemos de las capas siguientes que ya habíamos doblado. Lo hacemos a un lado, lo hacemos al otro lado y ya con eso nos queda bien marcado el doblez que necesitamos. Y lo vamos a seguir haciendo con las capas siguientes que tenemos a cada lado. 1 y 2, marcamos bien, hacemos el siguiente, 1 y 2, marcamos el siguiente y finalmente terminamos el último en este lado. Bien, ya en este punto, por la tensión del papel, aunque vamos a intentar trabajar plano, nos damos cuenta que ya la figura está empezando a abrirse. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de seguir trabajando plano, aunque se abran las dos caras opuestas. ¿Listo? Entonces, volvemos acá a la figura plana. El último paso que vamos a hacer es tomar de estos bordes que tenemos acá en la parte de abajo, de estos bordes que tenemos acá en la parte de abajo y vamos a llevar uno hacia el centro. Depende de ustedes como les quede más fácil. En mi caso soy diestro, manejo más la mano derecha, entonces me queda más fácil llevar este borde derecho hacia el centro. Pero, si de pronto somos zurdos y manejamos la mano izquierda, va a ser más cómodo llevar el lado izquierdo. Pero siempre va a ser solo uno. Entonces, llevamos un lado derecho por delante, damos la vuelta y un lado derecho por detrás. ¿Listo? Esos lados que doblamos los pasamos como si estuéramos pasando la página de un libro y nos vamos a dar cuenta como cuando pasamos la página, esta capa de acá se dobla mientras que la de arriba se estira. Damos la vuelta y hacemos el mismo procedimiento. Pasamos la página y mientras este baja, el siguiente sube. Y volvemos a la parte de abajo. Borde derecho hacia arriba. Doy la vuelta y hago igual. Borde derecho hacia arriba y cruzo la página. Uno. Y dos. Dos. Doy la vuelta. Uno y dos. ¿Listo? Voy terminando acá. Borde inferior hacia arriba. Marco muy bien. Doy la vuelta. Borde hacia arriba. Marco muy bien. Y cruzo la página. Uno. Y dos. Listo. Ya solo nos queda una capa que doblamos hacia arriba. Capa de acá que doblamos hacia arriba. Y quedó. En este punto ya vamos a empezar a distribuir. Todas estas capas de manera que se vean más o menos uniformes. Distribuidas como con la misma abertura. Y para abrir la flor lo que voy a hacer es tomar dos lados opuestos. Y comenzar a jalarlos poco a poco. Y voy rotando justamente las capas de donde voy jalando. De manera que el centro se vaya abriendo. ¿Listo? Me puedo ayudar acá con una mano e ir jalando capa por capa. Listo. De pronto si nos gusta este resultado. Podemos dejar la flor en este punto. Pero. Si queremos. Dejarla como la que tenemos acá de muestra. Lo que vamos a hacer es con nuestros dedos. Abrir un poco el pétalo. ¿Sí? Que se forme. Una pequeña punta. Y esa punta con cuidado la vamos a doblar. Hacia atrás. Y vamos a repetir ese procedimiento. En cada una de las puntas de los pétalos. Creo que ya en alguna ocasión les había contado que a mí. En particular no me gustan las flores que tengan los pétalos muy puntudos. Prefiero que tengan como cierta ilusión óptica de curvatura. ¿Listo? Entonces voy haciendo ese procedimiento. Abrir. Y llevar la punta hacia atrás. Abrir. Y llevar la punta hacia atrás. Abrir. Llevar la punta hacia atrás. Y cuando lo hayamos hecho con todos los pétalos. Este va a ser más o menos el producto final. ¿Listo? Ahora. Ya habiendo terminado la flor. Vamos a trabajar el palito. Entonces. Tomamos nuestro palito de pincho. De brocheta. Como le llaman en su lugar de origen. Y vamos a tomar cinta floral o floral tape. Esta cinta recuerden que funciona al estirarla un poco. Se activa el pegante por así decirlo. Estirándola un poco. Entonces. Tomamos un extremo. Empezamos a enrollar en diagonal. Para optimizar un poco el funcionamiento de la cinta. No se preocupen si pasa esto. Pueden ponerla encima. Y no se nota el punto de la unión. Entonces. Estiran. Enrollan. Estiran. Enrollan. Hasta el final del palito. Ahí. Rasgan. Y. Queda un palito de un verde. Pues bastante natural. Y en la parte trasera. La flor va a quedar. Con un pequeño orificio. Por el que pueden. Poner. El palito. Y nos queda. Nuestra margarita. Bueno amigos. Espero que el proyecto de hoy. Les haya gustado. Les recuerdo. Mi nombre es Diego Suárez. Hago parte del grupo. Origami en Bogotá. Y. Los espero. En una próxima oportunidad. Para seguir. Ampliando nuestro conocimiento. De este maravilloso mundo del origami. Que tengan. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Bien. viamente 하 boredom. Buen día. Notis. Esta es una de las.